Amén, buena paz de Cristo. Bueno, una pregunta que le queremos hacer es ¿Qué es lo que más ha impactado o cómo ha impactado en su vida el tomar las clases de la capellanía? ¿Cómo ha impactado en su vida estas clases de capellanía? Ha sido el plan de bendición el poder aprender, el ayudar a los demás, al prójimo y estar al servicio no nada más de nuestra iglesia, sino de nuestra comunidad. Amén, plurio Dios. Y de las clases de la capellanía, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de las clases? El estar en el servicio de duelo, en los hospitales principalmente, que podamos tener esa entrada libre y poder ser de bendición a esas familias en momentos difíciles. Amén, gloria a Dios, hermano. Muchas gracias y un saludo a nuestros hermanos. Amén, Dios los bendiga.